Ya estamos organizando lo que sería esta noche el lanzamiento del libro El Arte de Hacerse la Rubia de la doctora Nilza Maíz a las 19 horas en el Salón Auditorio de la Gobernación conmemorando así este día tan especial que es el Día del Libro, que no solamente yo le llamo Día del Libro porque no habría libros sin escritores, sin poetas entonces toca un poco muy de cerca a mucha gente sobre todo en nuestro departamento que es una de hombres ilustres, de grandes escritores y poetas Sí, y qué atractivo título el del libro que están presentando Muy atractivo, realmente y justamente tiene un nombre así como para llamar y captar un poco la atención ¿Y por qué ese nombre? Bueno, en realidad es otro mensaje que la doctora Quireral se trata de una novela de tres mujeres que se juntan buscando en busca de una estrategia política sabemos que no es fácil para ese tema y más aún para las mujeres no solamente en nuestro país sino bien sabemos que las mujeres han ido ganando espacio a través del tiempo en la historia pero en realidad es un libro suprematerial muy útil porque habla de lo que es no podemos estar, como yo siempre digo, ajenos a lo que es la política porque está en todas partes y deberíamos todos de tener conocimiento tenemos la obligación de tener conocimiento para hablar con propiedad para discutir también muchas veces con propiedad entonces están invitados todos a todo el público en general si bien se hicieron invitaciones especiales a jóvenes universitarios que van a estar también hoy vamos a contar con números artísticos va a estar la señora Marilín Baez deleitándonos con su dulce y atractiva voz con una hermosa poesía de Manuel Ortiz Guerrero loca ya un poco adelantando el aniversario de nuestro base inmortal Manuel Ortiz Guerrero también vamos a tener la participación de otra mujer de Isma González en el ARPA ya que somos una del ARPA y también vamos a tener exposición de cuadros de los alumnos de la profesora de arte nuestra nueva profesora de arte una modalidad más que se implementó este año dibujo y pintura en los cursos gratuitos de la Gobernación del Guayra la profesora Celia Vera va a estar con sus alumnos poniendo algunos de sus trabajos para que la gente pueda ir viendo lo que luego sus hijos van a ir aprendiendo a través de estos talleres que tenemos en la Gobernación Exacto Bueno, ¿cómo se hace para participar de estos talleres? Bueno, antes que nada cerrar con el tema del libro le espero todas las 19 horas en el Salón Auditorio de la Gobernación vamos a tener el gusto de escucharle a ella misma a Nilsa Maíz una capa, la doctora Nilsa Maíz y bueno, pasando al tema de los cursos las inscripciones ya se han cerrado subimos toda la semana pasada haciendo las matriculaciones inician en el mes de mayo inician en el mes de mayo en el Salón Auditorio de la Gobernación los días lunes estamos con la profesora de dibujo y pintura de 14 a 16 horas martes canto con el profesor Enrique Ramírez de 14 a 16 horas viernes de 17 a 19 horas guitarra clásica popular y danza sábado de 15 a 17 horas del octavo de tarde 15 a 17 también en el Salón Auditorio de la Gobernación ya está clásica y paraguayo y bueno, era viento para todos si bien ya llenamos los cupos y esperemos que pueda ser muy útil para todo lo que se han descripto y han considerado nosotros felices porque este año el gobernador de Guayra el licenciado César Luis Sosa ha dado el ok también para ir ampliando como bien mencionaba tenemos una modalidad más los talleres empezaban los años atrás con tres modalidades hoy tenemos la alegría de decir que contamos también con dibujo y pintura que es algo muy solicitado no solamente para niños sino que muchos adultos también y de todas las edades estarían participando de esos cursos ya que el saber nunca ocupa lugar y el aprender pero en aprender no hay edad totalmente muy bien licenciada agradecemos esta comunicación y las informaciones ofrecidas para la audiencia cuando gusten ya después vamos a estar conversando después de este lanzamiento me gustaría conversar con ustedes respecto a un proyecto que vamos a realizar también es una actividad en conjunto de la Secretaría de Cultura de la Gobernación y la Dirección Regional de Educación a través del profesor Antonio Ramón Barreto un proyecto sobre ciclo de charlas sería ciclo de charlas sobre la historia del Guairá tomando por supuesto lo que es nuestra ciudad capital Villarrica y los cinco distritos más antiguos la ha dirigido a jóvenes de la de la media estudiantes de colegio de la media y trabajar un poco en esa área en el marco del programa en el mes y esto va a abarcar como un mes sería todo el mes de mayo es por las fiestas patrias por nuestro mes aniversario también y bueno y esto va a salir también a los a los distritos y otras actividades que vamos a estar teniendo también otro lanzamiento de libro más adelante en mayo el centro guaireño